Nunca te ha pasado que has odiado a una persona, pero en el fondo, muy en el fondo, hay algo que te gusta mucho de ella. Pues en la historia de hoy vais a ver el mejor ejemplo, ya que os voy a contar la historia de Bea y Ben, que fingen tener una relación, pero finalmente se enamoran. Con todo esto, empecemos. Feel the rain on your skin, no one else can feel it for you. Bea entra en una cafetería y le pide a la dueña la llave para hacer un pipí. La dueña le dice que para hacer un pipí tiene que hacer toda la cola, y es ahí donde aparece nuestro segundo protagonista, Ben. Ben finge ser la pareja de Bea, y así Bea consigue hacer su ansiado pipí, pero tan torpe que cuando se lava las manos se mancha toda la camisa. Lo bueno es que ambos se dan una oportunidad para conocerse, y entre café y café acaban en el piso de Ben. Ahí, mientras se hacen unos bikinis, discuten sobre lo típico. Tú que estudias, tú de qué trabajas, cuánto te mide, y al final, entre tanta conversación, se acaban quedando dormidos. Eso sí, bastante juntitos. Cuando Bea se despierta por la mañana, ve que está abrazado a Ben, y es entonces cuando sigilosamente, como un ninja, Bea se escabulle sin que Ben lo vea. Y quedaros con esta frase, que es muy importante. Hay un montón de cosas que puedes hacer con tu odio, pero puedes hacer muchísimas más con el amor. Con todo esto pasan seis meses, y nuestros protagonistas se encuentran en una discoteca, y da la casualidad de que ambos tienen amigos en común. Pero aún hay otra casualidad, y es que la hermana de Bea se casa. Y por caprichos del destino, los dos acaban en una isla paradisíaca con todo tipo de lujos. Mientras siguen lanzando cepullas el uno con el otro, llegan a esa preciosa villa donde está la familia de Bea y los amigos de Ben. Ben baja hasta la playa y se da cuenta que el destino, que es bastante caprichoso, le planta a su ex en la playa. Margaret, aparte de bronceada, está bastante buena. Y Ben se pregunta por qué la dejó, y es entonces cuando se acerca y le pregunta que cómo le va la vida. Margaret le dice que bien, y en la lejanía, un surfero que está para mojar pan, se acerca a los dos y le dice que es la nueva pareja de Margaret. Y digamos que Ben se pone algo celosillo. Entonces aquí es cuando las cosas empiezan a torcerse. La familia de unos y los amigos de otros deciden tejer una mentira, y es que Bea está enamorada de Ben y viceversa. Pero la tontería no acaba aquí, y es que los padres de Bea, que son bastante tradicionales, también invitan al ex de Bea, Jonathan, que está claro que no puede competir con el encanto que tiene Ben. Bea, al verse en una situación complicada, decide proponerle a Ben si quiere fingir una relación, y es aquí cuando todo se desmadra. Ambos se muestran bastante cariñosos en público, se tocan las nalgas, se meten el dedito por donde no sale el sol, y parece que la chispa empieza a florecer. Ben empieza a ver que su ex, Margaret, empieza a tener algo de celos de esa relación tan incipiente entre Bea y Ben, y es entonces cuando le intenta tirar la caña a Ben. Pero Ben, que quiere acertar el tiro, le dice a Bea que si puede ser algo más cariñosa. Ben, que no quiere perder su oportunidad, le propone a Bea un plan, y es que no finjan estar juntos, sino que están juntos, pero con cierta libertad. Ya sabéis, amigos con derecho a roce. Todo esto desemboca en una fiesta en un yate, donde Bea y Ben, bastante tontitos los dos, fingen hacer un Titanic, con la mala suerte de que Bea se cae al mar, y Ben va a buscarla. Y aquí nos damos cuenta que Ben tiene miedo a dos cosas, el agua y las alturas. Quedaros con esto porque es muy importante más adelante. Un helicóptero acude a salvar la pareja, pero cuando les lanza un arnés a ambos y empiezan a recoger cable para subirlos al helicóptero, Ben le dice a Bea que tiene mucho miedo a las alturas. Así que Bea, sabiendo lo que le gusta Ben, le canta una canción que no puedo poner porque si no YouTube me tiraría el vídeo por derechos de autor, pero os la voy a cantar para que sepáis cuál es. Feel the rain on your skin, no one else can feel it for you, only you can let it in. Y quedaros con esta, porque es bastante importante para el desenlace de nuestra historia. La cuestión es que después de ser salvados por un helicóptero, cuando vuelven del helicóptero, ambos hacen el ñaca ñaca. Es decir, el tira y afloja. Es decir, la meto y la saco. Bueno, en definitiva, que se dan amor mutuo. Y es entonces cuando se produce la situación inversa al principio de la película. Y es que Ben se marcha por la mañana de puntillas sin que Bea se entere. Pero esta está despierta y se siente algo afligida. Desde aquí el clímax se va acercando y los padres de Bea se enteran de que esta ha dejado los estudios. Y ellos, que son tradicionales, le dicen que es un desastre. Porque primero, no está casada y segunda, no tiene estudios. Entonces Bea le pregunta a sus padres que cómo se han enterado de que ella ha dejado los estudios. Y es que Ben, que es algo chismoso, se lo contó a su amigo y su amigo se lo contó al padre de Bea. Es decir, que se lió parda. Y es entonces cuando se produce ese fatídico momento en cualquier película de amor. Bea y Ben se enfadan. Pero deciden fingir por última vez e ir a la boda de su hermana. Ahí, Margaret, bastante celosa por la relación que tienen Bea y Ben, decide acercarse a Ben y darle un besito. No Bea es con Margaret. Está buena y encima no para de liarla. La cuestión es que Bea lo ve y se va llorando de la boda. Entonces Ben deje el plan definitivo, que es tirarse al mar para que el helicóptero de rescate le venga a buscar y con un helicóptero pueda ir a buscar a donde está Bea. Todo con la canción esa de fondo. Sí, aquella que os he cantado antes, la de Fill the rain on your skin. Y la cuestión es que ambos se encuentran y se confiesan el amor que tienen el uno por el otro, dejando tras de sí una valiosa lección. Y es que el amor, por difícil que parezca, si es fuerte y estás dispuesto a cooperar, el amor puede florecer en cualquier lugar. Y vamos a cerrar esta historia con la cita de Shakespeare. Y es que puedes hacer muchísimas cosas con tu odio, pero atentos. Puedes hacer muchísimas cosas más con tu amor. Hasta la próxima.